A lo largo de los siglos XIV y XV, el área que ahora ocupa México fue el hogar de una próspera civilización conocida como los aztecas. Si hoy en día no los encontramos allí, es debido a que el conquistador Hernán Cortés, en 1521 y bajo la corona española, derrocó a esta interesantísima cultura mesoamericana. Por suerte no todo se quedó allí y hemos podido heredar una cocina única hasta el día de hoy que te invitamos a descubrir en este video. Vamos a echar un vistazo a lo que comían los aztecas antes de la llegada europea, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y comentar qué otros temas mesoamericanos te gustaría escuchar. Muy bien, sea bienvenido al imperio azteca, ¿le gustaría ver el menú? Los amantes del chocolate le deben un gran agradecimiento a los aztecas que hicieron varias contribuciones importantes a su desarrollo. Para los aztecas, lo que ellos llamaban chocolate, se consideraba un alimento de los dioses, algo que no se aleja mucho de la realidad actual. Lo que sí que se aleja era su sabor y su forma, debido a que era muy diferente al chocolate que podemos encontrar hoy en los supermercados, pues ni era dulce ni estaba en forma de barra. De hecho, aunque a muchos les pueda sorprender, ni siquiera era sólido, ya que realizaban una especie de bebida con la semilla del cacao. Los efectos de esta bebida se detallaron en el Códex o Códice Florentino, una obra del siglo XVI escrita por Bernardino de Sahagún, un monje español que vivió en Mesoamérica. Según él, beber demasiado cacao pondría a una persona borracha, mareada, confundida, enferma y, en sus propias palabras, trastornada. Tal como podemos encontrar a algunos los viernes o los sábados por la noche. A pesar de ello, los historiadores todavía dudan de qué es exactamente lo que hacía a la bebida intoxicante. En lo que sí están de acuerdo es que el árbol del cacao tenía un significado religioso para los aztecas y la bebida se podía encontrar cuando realizaban varios de sus rituales. En cuanto a la dieta azteca, a pesar de contener muchos alimentos, ésta giraba principalmente en torno al consumo del maíz. Y lo que pasa es que el chocolate no es el único alimento famoso que tiene relación con los aztecas. Si alguna vez has comido un taco, has estado bastante cerca de uno de los imprescindibles de su alimentación, la tortilla. Tal y como hoy en día, las tortillas que se hacían en ese entonces eran diversas en tamaño, forma y función. La tortilla no tenía distinción de clases. Todo el imperio, independientemente del dinero que tuvieras, las consumían. La harina que usaban los aztecas para hacer tortillas provenía del maíz, que pasaba por un proceso llamado nixtamalización. En este curioso proceso, los granos se hervían en agua y cenizas de madera de enebro. Luego, se remojaban durante la noche hasta que se desprendía la parte exterior dura de cada grano. El maíz restante se molía luego para convertirlo en harina. Si has probado una de estas tortillas, estarás de acuerdo en que, a pesar de lo complejo del proceso, estaba claro que la espera valía la pena. El códice florentino entra en una gran cantidad de detalles sobre las muchas opciones de tortilla disponibles para los consumidores en Tenochtitlán. Según el códex, el vendedor podía vender tortillas dobladas, tortillas gruesas y tortillas finas, tortillas con huevo de pavo, tortillas con semillas de amaranto, tortillas de calabaza, tortillas de maíz verde, tortillas de forma de ladrillo, tortillas de atún, tortillas viejas y desmenuzadas, tortillas frías, tostadas, tortillas secas y tortillas apestosas. Este extenso menú suena bastante apetitoso, excepto quizás por esas tortillas apestosas. La planta de amaranto poseía un significado religioso para los aztecas y sus semillas y hojas se usaban en diferentes platos por aquel entonces. Las semillas de amaranto se podían cocinar y combinar con edulcorantes como el agave, para hacer masa o para agregar a otros platos. En las clases altas se cocinaban tamales especialmente en los días festivos, aunque en estos incluso los plebeyos podían acceder a estos lujos poco comunes. Nuevamente, el códice florentino describe con gran detalle la preparación de algunas variedades como tamales de harina de maíz con semillas de amaranto molidas y cerezas y tamales rellenos de amaranto verde. Alguien más por aquí tiene la sensación de que Bernardino de Sahagún era fanático de la comida mexicana. A pesar de que la comida era abundante, los ricos no tenían mucho más acceso que los demás. Las clases altas del imperio azteca podían disfrutar de sabrosas salsas, guisos y otras exquisiteces, pero no mucho más. El códex describe concretamente una especie de cazuela casera con chile rojo, tomates y semillas de calabaza molidas. Es lo que hoy en día llamamos pipián y que es hoy un guisado guatemalteco por excelencia. Obviamente, no es exactamente igual que el original, pero sí que conserva muchos de sus rasgos. En su forma moderna, el pipián normalmente se sirve con una sola carne, aunque también existen recetas para una versión completa de tres carnes, en el que no pueden faltar verduras y frutas como la pera, calabaza, zanahoria, papa y maíz. Se dice que tiene que ser espeso y rico con gran cantidad de especias tostadas y mezcladas. ¿A quién no se le apetece un pipián ahora? Pasando a otro dato realmente interesante, para los amantes del aguacate existen evidencias de que los árboles de aguacate se cultivaron en las Américas desde el año 750 a.C. y un aguacamuyi o salsa de aguacate es esencialmente una versión muy temprana del guacamole. Sorprendentemente, la palabra aguacate viene de la transformación por parte de los españoles de la palabra aguaca y de allí que aguacamuyi se convirtiera en guacamole. Un dato interesante, ¿verdad? Aunque bueno, esto no es una clase de gramática ni de etimología, por lo que vamos a volver al tema que nos interesa. Esta salsa primitiva consistía en los aguacates triturados con tomates y alguna hoja de cilantro. A pesar de que los españoles le dieron su propio toque cuando llevaron esta salsa a Europa, sigue siendo tan similar a la original, al grado que un historiador sugirió con nostalgia que cuando se envuelve en una tortilla de maíz recién hecha o incluso se disfruta en una tostadita de tortilla, el guacamole podría evocar el verdadero sabor de Tenochtitlán. Curiosamente, la tierra alrededor de Tenochtitlán era pantanosa y fangosa, algo que los aztecas aprovecharon al máximo para la agricultura. Además, construyeron ingeniosas islas agrícolas artificiales llamadas chinampas, que se hicieron acumulando lodo del fondo de los lagos y los pantanos. Luego colocaron canales alrededor de estas chinampas para hacerlas accesibles y para mantener el agua fluyendo a su alrededor. ¿A ti también te recuerda un poco a Venecia? Además, utilizaron los lagos cercanos para obtener alimento, un menú de lo más variado, que incluía ranas, chinches de agua y camarones de lago, además de no dudar en comer huevos y larvas tanto de chinches como de anfibios. De hecho, uno de sus manjares es el ajolotl, la salamandra larval. Según el códice florentino, se ponían muy originales en la cocina, pues se ha visto que preparasen tamales de rana, rana con granos de maíz, ajolote con granos de maíz, tamales de ajolotl, renacuajos con granos de maíz y solo estamos nombrando algunos. En realidad, fueron los pueblos pre-aztecas que vivieron en el área que ahora es México, entre el 800 a.C. y el 200 a.C., los primeros en domesticar pavos. Estos primeros creadores comerían aves, carne y huevos para obtener proteínas e incluso usarían sus plumas con fines decorativos. Sus descendientes mesoamericanos continuaron con la tradición de criar los pavos y gracias a ello, hoy podemos disfrutar de las mismas aves que ellos comían. También conseguían carne de otras especies no domesticadas y con menos carne, como por ejemplo, de venado, conejos, ratones, armadillos, serpientes, tusas, zarigüeyas e iguanas. Una vez que los capturaban, el objetivo era engordarlos para luego poder ser comidos. Pero por si esto no era suficientemente extraño, te presentamos el tecuitlatil, que significa estiércol de piedra, en el idioma azteca náhuatl. Es un poco más apetitoso de lo que su nombre podría implicar. Bueno, en realidad es una alga marina comestible que los aztecas recolectaban con herramientas como redes y palas. Una vez recolectada, se secaba al sol, después se formaba en tortas y luego se volvía a secar para finalmente, hacer, como no para variar, tortillas. Según Díaz del Castillo, uno de los primeros españoles en visitar Tenochtitlán, había pescadores que vendían panes que hacían con una especie de baba que recogían del gran lago, la cual espesaban terminando con un pan con sabor a queso, algo realmente curioso que un escritor posterior también dijo, excepto por encontrarlo más desagradable con cierto sabor a barro. Pero las curiosidades no acaban aquí, pues el que es conocido como la trufa mexicana, el huitlacoche, es un hongo del maíz que hoy se considera un alimento gourmet que los aztecas ya consumían. En náhuatl, la palabra huitlacoche se traduce como excrescencia dormida. Esto se debe a que el hongo afecta el crecimiento de los granos del maíz, en esencia provocando que se duerman. Esto suena como algo malo, pero los aztecas finalmente vieron el efecto, como una bendición disfrazada porque todavía obtenían sustento del hongo que estaba arruinando su amado maíz. Ay, ¿acaso no te parece una forma muy linda de ver a los hongos? En la cocina, los entendidos coinciden en que el hongo blanco joven sabe bien crudo, mientras que el hongo negro añejo se cocina mejor. Como a mucha gente, a los aztecas también les gustaba beber. De hecho, iba más allá de lo recreativo, pues la bebida se encontraba incluso en las ceremonias. El otli, también conocido como pulque, era una bebida fermentada derivada de la dulce savia de la planta de agave. Los aztecas se referían a esta planta como maguey, y está afiliada a la diosa pulque Mayahuel. Es por eso que la bebida se consumía para algunos rituales a menudo en complicadas vasijas. Era consumido por sacerdotes y las víctimas de sacrificios antes de las ceremonias, y también era utilizado por la nobleza para celebrar victorias. Un poco como hoy en día. Pero no creas que lo hacían sin pensar. Los aztecas también tenían varias reglas y pautas para su consumo y creación. Por ejemplo, cuando se trataba de los plebeyos, solo se permitía participar a los ancianos y a las mujeres embarazadas. Para aquellos que elaboraban la bebida, tenían que abstenerse de tener relaciones sexuales, ya que se creía que las relaciones sexuales arruinaban el proceso. Aunque por muy importante que haya sido la bebida para los aztecas, se cree que es anterior a su cultura. La sociedad azteca estaba extremadamente estratificada, y mientras los estratos superiores siempre tenían alimentos ricos en carne, los rangos más bajos debían consolarse con una dieta vegetariana. Es así como surge el pinoli, que es la palabra náhuatl para harina de maíz. El pinoli era el sello de la clase baja. Esta sencilla comida de maíz tostado y molido se conservaba bien, y los viajeros o guerreros podían acceder a un plato rápido y abundante. Si bien carecía de sabor, el pinoli se podía mezclar con agua y otros ingredientes, como el cacao, para hacerlo más agradable. Este tipo de comidas instantáneas conocidas como toli eran populares entre los aztecas de clase baja. Piense en ellos como el antiguo equivalente mesoamericano de las comidas instantáneas. Así es, esas comidas instantáneas. Y bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué te pedirías en un restaurante azteca? Deja tus comentarios y mientras tanto mira alguno de estos otros videos de Nuestra Extraña Historia.